bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre brawl halloween que es eso de brawl halloween cuéntanos una actualización que es os comento lo siguiente vale yo comentar lo que ha ocurrido en estos últimos días bueno en 23 de septiembre qué es lo que ocurrió bueno head y corral ya sabéis que bueno yo le hice una entrevista al canal va en el canal y tal yo bueno para los que lo hayáis visto y tal le hice una entrevista hace muy poco bueno sé bastante la verdad la cual pues bueno él para que no lo sepas es que incita de verlo de estar para mí desde mi punto de vista hacer unas pedazos de skin brutales y pues para mí me fue un honor por así decirlo poder hacerle esa entrevista a head y cor a día de hoy si os vais para su twitter o para su instagram cualquier red social aquí como podéis observar tenéis lo que viene siendo brawl halloween el chico lo siento si veis el reflejo vale en las gafas es que literalmente no sé cómo quitarlo del reflejo estoy muy rayado la verdad no me atrevo a quitar el reflejo ayudarme por favor veis en plan si me quedo sin ser nada dejarlo bueno entonces qué ocurre como podéis ver ahí arriba vale mucho diréis va a ir a saber cuéntame qué es lo que pone aquí tradúceme que no sé spanish que 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 no soy bilingüe no soy nada de ese tema pues bueno os comento ya decir sencillamente qué es lo que pone ahí vale pues lo siguiente vale mi inglés no es muy bueno pero bueno vale que os voy a resolver colaboración que van a hacer por así decirlo como una colaboración vale varios fanáticos varios creadores de skins deberá estar sobre halloween es decir la colaboración vale se pone pues se supone que es el día 14 y las ilustraciones o skins que no sé exactamente qué es lo que es no sé muy bien qué es lo que significa pero se supone que se subirán en halloween vale como las skin las ilustraciones no sé a qué se refiere exactamente pero sólo sé que dice que bueno pues el día 14 se viene brawl halloween y ha sido como hola que la verdad me he quedado un poquito en shock porque no me esperaba este mensaje a ver probablemente veis este vídeo el día 13 o el día 14 no sé sencillamente cuando me dejen subirlo porque es complicado hacer este vídeo entonces a ver qué ocurre vital cuéntanos lo que ocurre es lo siguiente brawl halloween para que no lo sepan nunca ha estado en brawl estar creo vale creo porque este es el primer año que va a estar por así decirlo en halloween no cosa que es bastante tocho bueno entre comillas entonces a ver qué ocurre cuéntanos va y tricks pues lo que ocurre es que se supone que a partir del día 14 se viene algo nuevo brawl stars no sé lo que es exactamente creo que son skins de brawl halloween vale de halloween para algunos brawlers y tal probablemente a lo mejor nos darán algo algún regalo no lo sé no lo sé pero se supone que van a subir skins de halloween o ilustraciones de halloween que para mí desde el punto de vista ilustraciones quiere decir skins vale mucho diréis a ver varios varios se supone también dice vale que son varios artistas por así decirlo varias personas las cuales van a hacer esas skins es decir que van a ver varias varias skins también dice que se vendría a partir del día 14 no dice de fecha exacta las cuales las skins estarían públicas es decir que puede ser que salga de brawl halloween el día 14 y hasta el día 20 pues no ponga una skin por ejemplo por ejemplo vale ya lo veremos bien entonces también tengo por aquí lo que viene siendo su instagram y mucho diréis a ver por qué nos enseña su instagram cuéntanos por dos motivos para empezar porque por aquí también está lo que viene siendo la imagen vale por aquí podéis ver el mensaje que dice lo mismo vale dice lo mismo pero aquí lo que pone es que pone a gente que hace skins de halloween cosa que bueno pues si no lo habéis visto pues para que lo vayáis a ver y tal esta imagen que la verdad es trastornic por cierto ahí me gusta eso sea mejor entonces mucho de esa verdad y por qué estas se listaran cuéntanos porque si no recuerdo mal he de cor fue una de las personas las cuales hacía skins que la verdad molaban bastante para que en hallow halloween perdón fuese pública vale también dejaré el instagram vuelva a repetir bueno pues no lo he dicho pero bueno dejaré el instagram de hedi core por la descripción para que os paséis que se agradecería bastante verdad se agradecerá que los siguierais y tal para quien no lo siga vale es que ocurre por ejemplo mirad esto mirad esto mirad esto mirad esto vale esta skin en halloween desde mi punto de vista me molaría muchísimo es una skin del primo que aunque sé que muchos eres esa función no me gusta tal a mí sí me gusta a mí me llama la atención está aquí la verdad desde mi punto de vista en halloween yo la vería bastante me gustaría que me enviaréis por los comentarios qué tipo de kim pensáis que en halloween puede que la incorpora también por ejemplo esta skin en halloween pero estaría brutal es que estaría brutal esta skin a mí la verdad que este pago hace una vez que que desde mi punto de vista le doy literal literalmente un 10 porque creo que desde mi punto de vista que se se ocurra bastante las skins lo que no entiendo vale es que porque no puedo ver las demás de quien porque si no no sé si sabréis vale para que no sepa él ha subido muchas más skins a su cuenta pero no sé por qué no salen vale literalmente unos días rayados porque no me aparecen las skins y no sé si es que él las ha borrado por cualquier motivo o porque le han dicho estas skins que a lo mejor las vamos a publicar en el futuro por favor borralas y tal no tengo ni idea no tengo ni idea sólo sé que se viene y que el día 14 brawl halloween estará publicado en el canal así que simplemente chicos estamos muy atentos porque se van a tener actualización de brawl halloween también desde el recuerdo que dejar el instagram por la descripción para que lo vayas a seguir aquí tenéis lo que viene siendo su twitter también vale que también para el intro con metal pero como yo os digo se va a venir algo muy tocho probablemente es que me es que van a hacer bastante tochas y la verdad que mirad por aquí por ejemplo pone siendo una pan vale con un sombrero de una bruja cosa que está allí sinceramente desde mi punto de vista y a mí me valería ver skins de halloween en verdad estar la verdad no sé sinceramente lo que ocurrirá pero esto vuelvo a repetir que esto es para así decirlo 100% confirmado porque heavy core además además para quien no lo sepa vale mirad esta imagen que realmente no sé si la han enseñado pero por cierto eso la vuelvo a enseñar aquí hay una imagen la cual él aparece en las oficinas de super supercel vale para sencillo mira de esto vale está en la esto es lo de las oficinas de supercel para que no sepa y tal esto es la parte de lo de las oficinas y tal entonces no sé de mi punto de vista creo que se ha venido algo tocho vale skins tochas así que estarán muy atentos chicos para aquellos que no lo sepáis estarán muy atentos porque a partir del día 14 se viene una actualización de halloween y se va a liar muchísimo así que nada chicos voy a dejar por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así por favor no olvidéis haber dejado un pedazo de like y haber compartido el vídeo con todos vuestros amigos que se agradecería bastante no cuesta nada y ahora sí que sí chicos nos vemos en el próximo vídeo de verdad adiós